Hola, no sé si recuerden que en alguno de los últimos videos de Jade mencioné que les había mandado un mensaje a esta página, Mundo Jade, para decirles que, bueno, el problema que tenía con mi gerente, y ellos al final me respondieron que algo así como que en mi zona no había ni siquiera, no estaba activa para venta de Jade o algo así, al final les voy a dejar el mensaje que me dieron, y a mí se me hizo muy raro y así como que, pues ya tengo años vendiendo, y ayer, la que era mi gerente, me seguía mandando mensajes de, este, esta semana estamos trabajando con campaña 7, te mando folleto, no olvides enviarme tu pedido, y cosas así, ¿no? Campaña, hasta campaña 8 me envió, pero ayer me mandó un mensaje diciéndome que se va a cerrar la zona de Ciudad de México, bueno, en específico la mía, y pues se me hizo raro, mandé este... Perdón, tuve que cortar, eh, sí, en específico la mía, entonces, este, mandé, bueno, pregunté en este, en el grupo de Jade, folletos virtuales, y pues hubo alguien que, muchos que me dijeron que no era cierto, y bueno, contestaron, yo estaba preguntando exclusivamente así como me llegó el mensaje, pero pues ya saben que hay como, es Jade por el mundo, entonces empezaron a, aquí en Chihuahua no han dicho nada, aquí en no sé qué, en Veracruz no han dicho nada, hasta que dos personas de aquí, de mi zona me dijeron, bueno, respondieron que sí, que efectivamente se va a cerrar la, la, este, la zona, que ya va a dejar de vender, y bueno, yo les había comentado que estuvimos, este, bastante tiempo sin gerente, después llegó esta gerente, y pues la verdad es que, este, pues uno se va desanimando, ¿no? Trabajamos meses sin gerente, aunque la, creo que era la coordinadora, no sé, de zona, de, este, o de región más bien, la gerente de región, coordinadora de región, no sé cómo se le llame, ella pues sí, este, tomaba nuestros pedidos, llegaban y todo bien, pero sí como que algunas se desanimaban, y bueno, al final, este, no sé si yo era la única, pero al final me di cuenta que había muchos problemas con, con el, este, reparto, a nosotros nos tocaba los días miércoles, y al final terminaba siendo jueves, viernes o sábado, y pues muchas, este, vendedoras decían que no iban a estar, que no había nadie que, que este, que recibiera, y cosas así, entonces, eh, bueno, en el mensaje decía que iban a cerrar por, porque muchas quedaban a deber, y además por lo de la cuarentena de ahorita, pero me puse a pensar, y dije, pues eso ya como que lo venían planeando de hace tiempo, y más por el mensaje que me dieron a mí, y bueno, este, solo quería comentarles eso, que ya jade en la zona de Tlalpan, Ciudad de México, ya no, este, ya no hay zona, ya no hay, ya no labora, no sé si vaya a pasar igual con otras zonas, pero bueno, esto es solo en Ciudad de México, zona, en la Tlal, en, no, perdón, en Tlalpan, en la zona de Tlalpan, pero, bueno, gracias por ver el video, bye. Tlalpan, en la zona de 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 Tlalpan,